Hágalo con gozo hermano para Jesús Que reina, que vive, que está con nosotros Gracias Dios por tu amor Gracias por tu misericordia Señor Aleluya, la gloria y la honra son para ti oh Dios Oramos Dios maravilloso en el nombre de Jesús Vamos a tu presencia una vez más Para Señor bendecir tu nombre Para glorificar tu nombre Que sobre todo nombre Señor Bendito y alabado seas para siempre Señor Y glorificado Señor Eternamente glorificado Señor Gracias te damos por todas las cosas que nos das Gracias Señor por lo que nos darás En esta hora Dios mío En el nombre glorioso de Jesús Mi alma te alaba Señor Gracias mi Padre Celestial Gloria a Dios Glorioso Jesús Gracias Señor porque vives y reinas para siempre Y a su nombre y a su nombre y a su gloria Bendice alma mía Ay oh ah bendiga a todos mis seres Tu santo nombre bendice alma mía Ay oh ah bendiga a todos mis seres Bendice alma mía Bendice alma mía Ay oh ah bendiga a todos mis seres Su santo nombre bendice alma mía Ay oh ah bendiga a todos mis seres Bendice alma mía Bendice alma mía Ay oh ah bendiga a todos mis seres Bendice alma mía Tu santo nombre bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice ROSC El Espíritu Santo El Espíritu Santo Quema, quema, quema El Espíritu Santo quema, quema, quema el Espíritu Santo, quema, quema, quema el Espíritu Santo, quema, porque el fuego. Mi fortaleza y mi cántico, es el Rey de Jehová, balón de guerra, santo, 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 el Rey de Jehová, su gloria, llena, lleno, la tierra y el mar. Mi fortaleza y mi cántico, es el Rey de Jehová, santo, 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 el Rey de Jehová, su gloria, llena, llena, lleno, la tierra y el mar. Y a su nombre, y a su gloria, Cristo vive, amén. Libro de Éxodo. Estamos compartiendo la palabra del Señor en el libro de Éxodo. ¡Glorioso sea Jesús! Capítulo 5, verso 22, leemos. Y luego vamos a leer otra palabra del 6, 6, 9. Ahí está la misma página. Compartimos la gloriosa palabra del Señor, hermano. Amén. Y a su nombre. Y dice así en el libro de Éxodo, 5, 22, dice, Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Y en el capítulo 6, verso 9, dice, De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servitumbre. Es palabra del Señor, hermanos. ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya, oramos, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque creemos y confiamos. De que tú vives, de que tú reinas, de que tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús estoy creyendo, Padre, que tú eres, Señor, ese Dios que le hablaste a Moisés. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que en esta noche vas a hablar a tu pueblo. Vas a hablar a mi corazón, Señor, y a cada uno de los que han venido, Padre. Los que han venido a buscar de ti, en el nombre de Jesús. Yo sé que no se irán igual como han venido. Si no, Señor, tú le bendecirás, Señor, porque yo creo que tú eres un Dios justo. Señor, que fortalece al débil, que levantas al caído, que libertas al cautivo, que da vista a los ciegos y hace oír a los sordos y caminar a los codos. Señor, aleluya, y tu palabra, Señor, y tu palabra es de aliento, Señor, en esta hora, Señor, porque viene tu palabra. Que dice, levántate y anda, Señor, porque, Padre mío, en el nombre de Jesús yo lo creo. Aunque el diablo ponga tropiezo, Dios mío, en tu nombre, oh Dios mío, creemos. Que los ángeles vienen y los ayudan para la gloria de tu nombre, oh Dios. Yo estoy creyendo, Dios mío, en el nombre de Jesús que el diablo huye. En el nombre de Jesús te ato, diablo, y te reprendo. En el nombre de Jesús retrocede ahora, Satanás. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de confusión, todo espíritu inmundo de gano, te reprendo, te ato, te digo y te reprendo, diablo. Te expulso a lugares secos, declaro este lugar libre, la mente libre, los corazones libres. En el nombre de Jesús, este lugar libre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque lo has hecho. Amén, amén, y amén, y a su nombre. Tome su asiento, hermano. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar acá, está el Señor? ¿Cuántos van a decir, gloria a Dios? ¿Cuántos van a decir más fuerte, gloria a Dios? Y a su nombre. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Por las almas que están por primera vez aquí, que Dios las bendiga. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Glorioso sea el nombre del Señor! Amén, hermanos. ¿Está contento usted? Cristo vive. ¡Aleluya! El apóstol Pablo, hablaba y decía, es necesario que después de muchos padecimientos, de grandes padecimientos, entremos al reino de los cielos. ¡Aleluya! Quiero decirte que hoy hay mucha gente que está padeciendo en el mundo. Hay mucha gente que tiene hambre, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está sufriendo por problemas familiares, hay mucha gente que está padeciendo y tiene una causa de su padecimiento. Pero lo que Pablo se refería no era a ese padecimiento de culpa de aquel o de falta de dinero, sino hablaba del padecer por la causa de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, no hablaba de ese padecimiento que el mundo tiene ahora y muchos lo tienen. Que padece por la necesidad social que hay. Si no, Pablo hablaba de un padecimiento por la causa de Cristo. ¡Aleluya! Que usted teniéndolo todo, que usted teniendo ropa, teniendo abrigo, teniendo casa, teniendo comida, teniendo todo. Usted tiene que estar con su alma triste o en congoja y dice usted, pero tengo todo. Porque resulta que que hay alguien que le salió en contra o lo que usted ama y le cuestionó lo que usted es y es lo que usted cree. ¿Y en qué cree usted? ¿Y en qué cree usted? ¿Te parece que nunca va a tener congoja usted de espíritu? ¿En qué cree usted? ¡Aleluya! Ese es el problema que tienen los evangélicos en la tierra. De que dicen, yo recibí el Espíritu Santo, yo soy un santo del Señor, yo soy un hijo de Dios y ahí tiene usted la persecución y ahí vienen los padecimientos por la causa de Cristo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Cuando grita, Gloria a Dios y a su nombre y a su gloria. La esperanza del hombre, la esperanza de todo hombre, hermano, aún en la ignorancia siempre espera a alguien que lo salve. Nosotros tenemos esperanza, le estamos esperando al que viene, amén. ¡Aleluya! Israel, de sus profetas, cuando estaba cautivo en Egipto, se escuchaba decir, vendrá un Salvador y nos sacará de la garra de los egipcios de esta esclavitud. Había profeta por 430 años, alguien tenía, ¡Aleluya! el saber de que Dios dijo que lo iba a llevar a una tierra que vertía leche y miel, pero estaban cautivos, esclavos de los egipcios, pero no sabían quién era el que iba a ir y quién era el que lo iba a sacar. Pero Dios que sabe todas las cosas, ¡Aleluya! La Biblia dice, Jehová ideó todo, ¡Aleluya! Usted estaba en la idea del Señor, ¡Aleluya! ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Porque usted estaba en el pensamiento de Dios. Siempre lo voy a decir que usted está hoy aquí porque ese fue el pensamiento de Dios que usted esté esta noche aquí para gozarse con Él, ¡Aleluya! Y más si vamos a tomar Santa Cena del Señor esta noche, alabados al nombre de Jesús. ¡Cristo vive! ellos sabían hermanos míos que iba a venir un Salvador que lo iba a sacar pero a veces miraban los ejércitos y el poderío que tenían los egipcios pero ellos tenían una esperanza que un día iba a venir el Salvador para sacarlo de aquí. ¡Aleluya! y la Biblia dice que mientras ellos creían mientras ellos se quejaban mientras ellos hermanos míos estaban en congoja en angustia y llegaba el reclamo adelante de Dios no había hombre en la tierra que lo sabía ni tampoco el faraón ni tampoco Moisés que estaba allá en la tierra de su suegro pero allá en el cielo llegan ¡Aleluya! los gemidos de los que se humillan de los que claman de los que lloran los que sufren por la causa de Cristo son escuchados en el cielo cuando dicen ¡Gloria a Dios! cuando gritan ¡Gloria a Dios! dirá un hombre por allí pero yo soy tan pequeñito me mirará Dios a mí y escuchará lo que yo oro lo que yo clamo lo que yo sufro sabrá Dios de mí quiero decirte que sí lo sabe por eso estás aquí esta noche para oír esta palabra ¡Aleluya! que no trae aflicción al alma sino libertad de espíritu al alma alguien puede decir ¡Gloria a Dios! y a su nombre y a su gloria Cristo vive ellos miraban quizás y doblaban sus rodillas en el tiempito que le quedaba libre en la tarde ya casi noche cuando entraban en sus casas para descansar porque ya la mañana se le aproximaba y tenía que salir a trabajar duramente bajo la esclavitud de los egipcios pero en ese en ese tiempo ellos a lo mejor oraban a lo mejor clamaban y a lo mejor el hay del día de hacer adobe ladrillos con la paja y trabajaban de sola a sola ese hay ese cansancio ese dolor pero ese dolor decían yo creo nosotros tenemos esperanza porque han dicho que nos van a sacar de aquí y nos van a llevar a otro lugar que nos van a dar otro lugar y vamos a ser libres aleluya cuando dicen gloria a Dios cuando gritan gloria a Dios y a su nombre no le suena parecido al mensaje que no ha dejado el Cristo de la gloria esperen un poco soporten un poco no le parece parecido disculpe la redundancia a lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló y dijo es necesario que después de mucho padecimiento entremos al reino de los cielos es semejante es igual hermano nosotros dijeron aguanten un ratito porque yo voy pero vengo iré pero volveré iré pero los tomaré y los llevaré conmigo cuando se quieren ir con Cristo y a su nombre y a su gloria Cristo vive y viene y a su nombre gloria a Dios estos hombres no sabían de que allá lejos después del desierto a una distancia porque donde Moisés estaba donde Moisés había ido había cruzado todo el desierto estaba en la otra punta donde estaba Egipto ahí estaba había cruzado todo el desierto ahí estaba el Señor llamando al que iba a venir a libertarlos aleluya cuando dice gloria a Dios quizás quizás alguno de los sacerdotes según el linaje de alguno de los linajes de Abraham porque de ahí salieron todos quizás cuando salían al portón a las grandes de finge de los egipcios y miraban para el desierto y habrán dicho de allí vendrá alguien a buscarlo si lo único que se ve es tierra y polvo y el vapor que se levanta de allí pero de allí iba a venir pero no iba a venir igual que se había ido sino iba a venir con palabra con palabra y poder del cielo cuando dicen gloria a Dios cuando gritan gloria a Dios y a su nombre y a su gloria Cristo vive aleluya muchos de nosotros diariamente miramos el cielo hoy miramos y vemos nubes nada más y algunos dirán por ahí que vamos a mirar pero quiero decirte que un día de allí nos van a llamar y vamos a pasar eso que usted ve con sus ojos en un abrir y cerrar Dios y estaremos alabando al que vive para siempre porque su promesa es sí amén así sea el dijo que vendría alguien puede decir gloria a Dios alguien puede decir gloria a Dios alguien puede decir yo me voy con Cristo aleluya trate de decirle a su corazón que acaba de decir yo me voy con Cristo aleluya dígalo yo me voy con Cristo la esperanza de nosotros hermano cada día debe ser esa cada día cada momento y cuando esté en tribulación usted estoy hablando cuando esté en persecución usted cuando esté usted en los padecimientos cotidianos diarios de cada día hermano de cada mero que sea acuérdese esta es la palabra que alienta que le alienta al corazón Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene háblele a su corazón dígale Cristo viene aleluya gloria a Dios alguien puede darle un aplauso a ese Cristo glorioso aleluya digale aleluya aleluya gloria a Dios aleluya la historia bíblica la historia bíblica me hace acordar a muchos de ustedes y a cuantos hermanos que he visto que ya no están aquí la historia bíblica porque porque cuando Dios a mí me llamó me dijo lleva palabra porque hay muchos pueblos aquí para mí dijo el Señor y la palabra que yo te doy va a ser libre porque el palabra de Jesús palabra es espíritu donde está el espíritu de Dios hay libertad y ha hecho libre a muchas personas pero así vinieron levantaron los brazos lavaron a Dios y después dijeron desde que conozco a Dios tengo más problemas que antes dijeron algunos ya no aguanto bastón desde que me entregué a Cristo que no es mi abuela es la suegra es mi padre es mi hijo el trabajo los compañeros ya no aguanto creo que ya no voy más a la iglesia bastón creo que me quedo aquí se me ha aumentado me han puesto hora extra que trabaje me han cargado con trabajo y me han dicho que si sigo en esa iglesia me cierro la puerta y te quedas afuera te quedas con tu pastorcito y tus hermanitos y todos aquellos hasta creo que no voy a venir más aleluya me hace acordar a la historia bíblica que hoy el Señor no está hablando porque cuando Moisés vino de allá le dijo al Señor ve y saca a mi pueblo porque yo lo llevaré a mi pueblo y lo haré libre para el que me adore camino de tres días en este monte porque yo seré su Dios y Él será mi pueblo aleluya le dijo Moisés pero como iré allá dile que te manda Él yo soy el que soy aleluya aleluya cuando dice gloria a Dios pero con que poder iré y sacaré a tu pueblo el Señor le dio el poder para sacar al pueblo Él viene hermanos míos y enfrenta al faraón y le dice oídme bien faraón he venido en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos a decirte que deje ir a su pueblo al camino de tres días al monte a adorar a Él y le dijo ¿quién dice? dice que es Jehová nuestro Dios y faraón le dijo ¿quién es Jehová? ¿quién es tu Dios? yo no le conozco dijo faraón aleluya esa expresión del faraón hermanos míos dice ¿quién es Jehová Moisés? ¿quién es Jehová tu Dios? yo no le conozco esa también esa expresión en la boca de aquellos que por lo cual vienen las tribulaciones a nuestras vidas te dice ¿qué Cristo decís? ¿qué Jesús? ¿qué Dios te dice? yo no le conozco y algunos se atribulan y quedan ahí pegados y empiezan a no creer pero él dijo yo no le conozco Moisés le conocía aleluya lo que no sabía los israelitas que estaban ahí bajo el yugo de los egipcios es que había hablado cara a cara con el Señor allí en el monte sin nadie aleluya y quiero decirte algo que cuando alguien tiene un encuentro cara a cara con el Cristo de la gloria hermanos míos no le tiene miedo a ningún faraón ni a ningún gigante ni poderoso de esta tierra porque el que ha encontrado el Cristo de la gloria sabe que no hay otro todopoderoso como es Él ¿cuánto dice gloria a Dios? y a su nombre ¿cuánto creen esto? aleluya gloria a Dios cuando Moisés vino y habló y le dijo al faraón el faraón le dijo yo no conozco a ese Dios que tú hablas ¿sabe por qué vienes a molestar Moisés y tú varón acá es porque usted es tan ocioso ¿sabe? esa expresión también hermanos míos yo la he escuchado del mundo y de tus amigos y de los que te rodean y de los que no conocen a Jehová te han dicho ocioso dejan de perder el tiempo allí vayan a hacer algo en su casa ¿qué van a hacer ahí? vago y esto y aquellos aleluya cuando dicen gloria a Dios lo que no sabía el faraón que Moisés no estaba perdiendo el tiempo porque nada que se haga para Dios es en vano alabados al nombre del Señor lo que no sabía el faraón que el que estaba allí no estaba porque tenía antojo el que estaba allí no estaba porque tenía ganas sino porque había sido llamado y porque había sido enviado y a su nombre y a su gloria Cristo vive cuando habló estas cosas el faraón le dijo porque están ocioso y tienen tiempo ahora verán lo que voy a hacer dile a los que el puso como jefe sobre los capastaces de Israel quítenle la paja para que vayan ellos a buscarla y así puedan ligar con el barro y hagan ellos mismos el ladrillo o los adoquines pero ellos irán a buscar la paja porque tienen tiempo para andar hablando estas cosas y los cargó con más trabajo alabados al nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesús y sabe que el diablo lo que va a hacer siempre cuando estés dedicando tu vida al Señor te va a oprimir va a tratar de secarte va a tratar de apretarte va a tratar de estrangularte pero si te llega a esos momentos y te aprieta el cuello dice Jesús ayúdame aleluya 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 y si te sale ay Dios va a escuchar porque creo que algunos israelitas solo decían en la noche nos duele tenemos la angustia hasta los huesos y dice he escuchado el dolor de mi pueblo cuando dice en gloria a Dios cuando grita en gloria a Dios y a su nombre y a su nombre Cristo vive sabe y venían los israelitas contra Moisés y venían a Moisés los israelitas y le decían que has hecho con nosotros que has hecho pastor con nosotros que has hecho con nosotros Moisés lo único lo único que has hecho nos has traído mentira en otras palabras lo dijiste que nos iba a sacar que nos llevaba libre ya de esta esclavitud y lo único que logramos es que ahora tengamos más tareas y encima los están azotando encima vamos a buscar la paja y nosotros tenemos que rendir el mismo lo mismo que rendíamos antes cuando nos traían ese pasto que has hecho con nosotros Moisés nos has cargado con más trabajo y Moisés se vio entre la espada y la pared y fue a Dios y le dijo entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo Señor porque afliges a este pueblo que has hecho con este pueblo porque dijiste que me diste una palabra y yo vi el poder y dijiste que que vaya y le diga al faraón y el faraón tenía que acceder y sacar al pueblo pero el faraón no quiere dejar ir al pueblo que has hecho Señor que has hecho Pastor hace cuanto que vengo sufriendo arrastrándome hace cuanto que vengo padeciendo y padeciendo Pastor cuando viene el Señor Pastor cuando salgo de esto hasta cuando por eso a veces faltan los domingos los viernes porque para que más aflicción tengo encima llego a mi casa y le veo la cara a mi esposo y me empieza a insultar y a retar la hora que vuelves aleluya bendito sea el nombre del Señor es necesario es necesario aleluya es necesario que creas de una vez por todas quiero decirte algo Dios es perfecto Cristo es perfecto el Espíritu de Dios es perfecto los imperfectos somos nosotros lo que estamos lleno de imágenes de pecado somos nosotros lo que hermanos míos hemos acumulado de generación en generación en este cuerpo pecado somos nosotros lo que nos hemos hecho de imágenes de costumbres malas de religiones paganas hermanos míos llenos de vanidad en este mundo somos nosotros necesitamos nosotros Dios lo sabe usted tiene que verlo usted tiene que vivirlo usted tiene que palparlo usted tiene que abrazarlo de que Cristo vive de que Cristo es real de que Cristo tiene poder cuando dicen gloria a Dios cuando gritan gloria a Dios 430 años en el pueblo de Israel nunca vieron nunca vieron nada solo veían barro y paga para unir el barro para hacer adoquines nada más nunca vieron nada estaban secos espirituales aleluya y lleno de las costumbres de los egipcios estaban lo único que hicieron en todo ese tiempo hacer las esfinges y todos los ídolos habido por haber en la tierra de Egipto no fueron 10 años si a veces nosotros mismos un día que te aparte y vayas a donde no tienes que ir te contamina y te desgana usted se imagina 430 años hermano vio bajo el látigo Dios es perfecto el tiempo de Dios no es tu tiempo alabados en nombre señores yo sé que Él va a venir no sé cuándo pero yo lo creo yo creo que yo tengo mi esperanza y en eso me aliento en creer que Él viene aleluya además de eso yo no creo únicamente que Él viene yo creo yo creo que Él vive cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios aleluya aquellos decían dicen que nos van a sacar dice que vendrá un salvador dice que vendrán por nosotros pero nunca vieron nada ni sintieron nada solo vieron a un hombre que venía con una vara cruzando el desierto a decirle yo soy Moisés que estuve con ustedes el Señor me apareció para llevarlo aleluya pero no habían visto nada nada solo estaban llenos de todas las costumbres todas las costumbres que echan a perder el alma todas las costumbres que echan a perder al hombre porque lo apartan de Dios toda la costumbre que los lleva al hombre a arrastrarse en la tierra porque están sin Dios pero todo hombre y como Dios sabe que todo hombre es interesado hermanos míos el hombre es interesado hermanos la persona del hombre es interesada todo el hombre es interesado si usted sale al mundo va a encontrar todo interesado y hay algunos entre los otros que todavía tenemos un ego que se parece al mismo diablo y Dios sabe eso hasta nos cuesta dar una moneda para el Señor nos cuesta venir a trabajar en la casa de Dios nos cuesta hacer algo para la obra de Dios porque medimos el tiempo porque estamos midiendo el tiempo no tengo tiempo para mí no tengo tiempo para aquel y ya me van a decir esto y aquello estamos si Dios lo sabe Dios lo sabe Dios lo sabe como podía aleluya sacarlo Dios a ese pueblo ese pueblo tenía que ver con que poder Dios lo iba a sacar aleluya cuando dicen gloria a Dios bendito sea al nombre del Señor yo recuerdo que cuando tenía como 14 13 14 años yo trabajaba en una despensa carnicería ahí iban unos evangélicos y me compraban yo vendía allí y yo me reía me le burlaba era pastor y yo le preguntaba como se bautizaba y yo me decía que lo metía en una pileta así o le decía yo me bautizo todos los fines de semana pero me largo del trampolín en la pileta y él me predicaba y me hablaba de la palabra y yo me le reía yo creía que estaban locos rayados yo me reía la semana que le llamamos nosotros semana santa mira esto comen calme tan de fiesta y nosotros tan triste que estamos no tienen nada de Dios sabíamos decir aleluya porque no se me había manifestado porque nunca había visto porque lo que me habían enseñado eran imágenes santucho hecho de yeso de madera procesiones misa comunión y cuarta inmundicia del diablo era imposible que yo pudiera creer en un Cristo glorioso si creía que la procesión o la misa de año nuevo de primero de julio o lo que sea o irse caminando con la virgen india hasta San Agasta me iba a ser libre porque lo que conocía era eso pero no por más que me decían aquellos evangélicos y para mí los evangélicos eran peores de todos pero cuando se me apareció aquel y mostró con que poder me dijo yo soy Jesús yo soy Jesús aleluya y quebró y rompió y quebrantó el yugo cuando dicen gloria a Dios aleluya ¿quién es tú? yo soy Jesús el que dio la vida por ti y que venció lo que tú no puedes vencer alguien puede decir gloria a Dios aleluya aleluya aquellos hombres no podían entender lo que Moisés había ido a hacer porque ellos veían hermanos míos y permítame voy a terminar cuando el Señor me diga hermanos míos es que es muy difícil entender que difícil es entender cuando uno está enojado que difícil es entender cuando uno está cansado que difícil es entender cuando uno está en la aflicción hermanos míos te dicen no lo hagas y tú te enoas y ahí está abrigido es difícil es difícil hermanos míos que cuando esté pasando una prueba llegue uno y te dice Cristo viene ¿me escuchaste? Cristo viene ¿me escuchaste hermano? que difícil que que difícil que que Cristo viene vení poné el lomo vos a esto y va a ver que Cristo viene aleluya ¿cuántos de nosotros? Cristo viene hermano no sé cómo hacer conmigo no sé cómo hacer conmigo que que señores amor que no sé qué hacer conmigo amor ya fui a todas las instituciones donde se los corrige lo he metido aquí lo he metido allá Cristo viene pastor yo sigo no sé por qué sigo no sé por qué sigo aleluya algunos dicen yo no sé por qué sigo yo quiero decirte por qué sigue porque un día ya tuviste una experiencia con él y a causa de la congoja de espíritu no puedes escuchar pero eso que está adentro te hace seguir aleluya eso te hace seguir eso que está adentro te lo lo sabes a causa de la congoja y de la tribulación y del cansancio no oye no oye pero no sé por qué vengo arrastrando los pies pero sigue aleluya porque el que te ha tocado no es el pastor si no es el mismo que le tocó al pastor se llama Jesucristo de Nazaret el único liberestador de la salva esto dice gloria a Dios denle un aplauso a ese Cristo el vive amasó alabá alabado sea Jesús aleluya 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 que difícil que difícil que difícil que fue muchos de nosotros si preguntaría esta noche cuántos los que están aquí quieren ser como Moisés ya como me conocen nadie va a decir nada pero cuántos quieren ser como Moisés yo quiero ser como Moisés aleluya muchos de ustedes le preguntaría esta noche cuántos quieren ser como Pablo amén gritan los jóvenes gritan los hermanos y las hermanas también quieren ser Pablo aleluya y venía en la moto para la iglesia y salió de la casa con la moto y venía y se le pinchó la goma y ahí nomás dijo por ir a la iglesia se volvió hoy y dijo yo quiero ser como Pablo aleluya oh bendito sea el nombre del Señor y sabe por qué hermanos míos Cristo no viene porque no quiere que ninguno perezca y su tardanza es a favor de nosotros para salvación está esperando que en esta noche te entregue de todo corazón alevados al nombre del Señor si entendieran los ministros los pastores aquellos que Dios los llamó no los que se levantaron porque es un bienestar para ellos que deben de predicar todo el tiempo la palabra de Dios aleluya estaría muy cerca de que Cristo de la gloria venga pero hay mucha gente que se acercan a ídolos porque la palabra no lo hace libre sino que lo mal encamina la palabra de Moisés era verdadera salió de la boca de Dios y él por la boca de él le habló a Arón y Arón hablaba la palabra de Dios y dijo yo lo libertaré cuando dicen gloria a Dios yo lo libertaré y ellos aleluya dijeron vamos pero no se fue no le pasa a usted que está en la casa del Señor y aquí alaba y aquí Moisés y le dice el Señor dijo que lo saca a todos nos lleva a todos cuando dicen gloria a Dios el Señor me ha dicho que nos va a llevar a todos aleluya a su reino cuando dicen gloria a Dios sale allá afuera sale allá afuera y mañana va al trabajo y se desanima porque alguien le dijo algo pero yo anoche parecía que ya me iba y otra vez lo mismo otra vez otra vez la vecina otra vez lo mismo mi hijo otra vez lo mismo es necesario es necesario que después de largas y grandes tribulaciones entremos al reino de los cielos aleluya 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 quiero decirte algo que el Señor Jesucristo poderoso es mi Señor cuando dicen gloria a Dios cuando britan gloria a Dios le va a demostrar a todos los que se están tirando para atrás a todos aquellos que no te dejan venir de que Él es poderoso y es más poderoso de que aquel aleluya que está en los que no te dejan venir en los que no te dejan ser libres pero lo vas a tener que ver tú y lo vas a tener que ver ellos para que ellos digan verdaderamente tú tienes un Dios aparte aleluya también esa expresión la he escuchado cuando dice gloria a Dios y a su nombre Dios tenía que mostrarle Él dijo porque yo me mostraré al faraón y le haré saber quién soy yo aleluya cuando dice gloria a Dios espera porque yo dije lo saco lo saco espere porque Él dijo que viene y viene por nosotros y a su nombre déjame decirte algo y contarte algo que yo sé los ángeles que Él tiene a favor de nosotros no se cansa los ángeles que Él tiene a favor de nosotros no se cansa quiero decirte también algo más que los siervos que Él ha puesto y son obedientes y sus hijos que son obedientes tampoco se cansan porque tienen el Espíritu de Jehová aleluya cuando aquel Pablo fue apedreado casi muerto lo reventaron a piedrazo por haber predicado la palabra haber hecho un milagro y lo tiraron afuera de la ciudad y lo dieron por muerto la Biblia dice que los mundanos le dieron por muerto pero cuando lo tiraron aparecieron los que no se cansan porque los que esperan a Jehová no se cansan tienen nueva fuerza caminan no se cansan no se fatigan ahí aparecieron los discípulos y dijeron no es Pablo este que está aquí si lo levantaron lo curaron y dijo hay que seguir predicando la palabra de Dios aleluya alguien puede decir gloria a Dios Moisés dijo no se desesperen yo estuve con él ardía la zarza en el monte y yo fui a ver que cosa es esta y allí estaba él y me dijo quítate la sanalia porque el lugar donde yo estás es santo aleluya y me habló y me dijo y me hizo ver el poder él me dio poder y me dijo que en esta vara que yo iba a ser de Dios y Aarón su voz y él iba a hacer cosas maravillosas no se desesperen por favor solo esperen y van a ver la gloria de Dios no se desesperen van a ver la gloria de Dios y esto no es para el pueblo de Israel esto es para ti no te desesperen porque vas a ver la gloria de Dios no te desesperen porque le vas a ver cara a cara cuando dice gloria a Dios cuando gritan gloria a Dios y a su nombre pero a veces por la congoja de espíritu pero a veces por la porque se nos da por morir la abuela entiéndalo todos los hombres vamos a seguir el camino de los hombres nacemos y este cuerpo va a volver al polvo y a veces decimos Cristo viene Cristo vive sálvate y la congoja de espíritu no nos deja escuchar no nos deja interpretar no nos deja gustar cual es la congoja de espíritu que estas teniendo que es lo que nos te esta dejando ver que Cristo es realidad cual es la que estas pasando hay poder en Cristo esta noche hay poder en Cristo para quebrantar el yugo para quebrarlo al faraón que se está atormentando hay poder en Cristo para ser añico el poder del faraón que se está haciendo arrastrar yo lo creo yo lo creo hermano mío yo creo hermano mío usted dirá pero donde está quiero contarte hermano hay demonios son demonios nuestros enemigos no son las personas no son los pastores que hablan de nosotros ni hermanos hombres ni políticos ni nada nuestros enemigos hermanos míos son demonios son el mismo diablo ese es nuestro enemigo ese es nuestro el faraón que tenemos nosotros contra ese viene Dios contra ese viene Jesús el hijo para eso apareció el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo hay tiempo de decir gloria a Dios cuál es el faraón que te está agarrando y te está humillando cuál es aquí está alguien mayor que Moisés aquí hay alguien mayor que Moisés aleluya se llama Jesús de Nazaret aleluya que es más fácil decir tus pecados te son perdonados aleluya o alza tu lecho y anda alabado sea Dios no lo podían entender los fariseos lo que estaba diciendo quién es el faraón te tiene ahí tirado alza tu lecho y anda eso te va a decir el Señor hay poder en él o tus pecados te son perdonados y quién puede contra eso quién puede contra eso aleluya si vas a resplandecer a veces por la congoja de espíritu no escuchamos por los padecimientos pero llegó la mañana llegó el amanecer y todos corrían y saltaban y las puertas grandes de la ciudad de Egipto se abrieron salían todos contentos alegres alabados y al nombre del Señor porque algunos no saben algunos la toman a la santa cena del Señor como un simbolismo nada más y algunos hasta como una religiosidad nada más como una costumbre que los traen de los católicos nada más porque no tienen la interpretación bíblica de lo que es porque lo que nosotros celebramos aquí es lo que el Señor le dijo al pueblo Israel este día será llamada Pascua al Señor porque este día el Dios del cielo hizo libre yo esta noche voy a celebrar la santa cena del Señor porque soy libre aleluya porque el Señor me dice acuérdate que cuando yo morí te liberté vencí a la muerte cuando dice gloria a Dios y cuando resucité y ascendí a los cielos aleluya te dije que volvería para llevarte conmigo te hice libre y después te llevo cuando salió el pueblo Israel hermanos míos hasta el día de hoy Israel celebra la Pascua sin Cristo celebra la Pascua y hablan de ese día y ese fue el primer mes del año para ellos hasta hoy y ellos dicen Jehová no hizo libre Yahvé no hizo libre Elohim no hizo libre el Dios de los hebreos se acordó de nosotros y nos hizo libre Pablo dice porque la Pascua de nosotros se llama Jesucristo de Nazaret porque Él nos hizo libre cuando dice gloria a Dios cuando gritan gloria a Dios y Él y Él y Él celebrar la Pascua los judíos cuando celebran la Pascua es para que se acuerden con qué poder Dios los sacó de las manos de los egipcios y los padres le cuentan los padres israelitas grandes le cuentan los israelitas hijos y así van contando con qué poder lo quebró al faraón echó a la mar los que nos perseguían nos hizo caminar el desierto nos dio de comer y el primer día y el segundo día y la tercer maravilla así nos sacó Dios aleluya cuando dice gloria a Dios Cristo vive y nosotros aquí igual que el pueblo de Israel pero hermanos míos con el conocimiento recuerdo aquella campaña recuerdo aquel culto recuerdo aquel recuerdo la noche que el se manifestó aleluya y miso libre quiero que sepa lo que usted está por hacer ahora está por recordar el día que el Cristo de la gloria se le apareció a usted y le dijo tus pecados te son perdonados si aquel te pudo perdonar si aquel te pudo limpiar el vive lo puede hacer hoy también cuando dicen gloria a Dios a veces la congoja de espíritu no lo deja oír pero espero que esta palabra haya llegado a tu corazón porque a mi corazón me ha llegado y espero que en esta noche entiendas que después de grandes tribulaciones después de grandes tribulaciones entraremos al reino del cielo solo espera los que esperan el Señor no se cansa ni se fatiga correrán y no se cansarán caminarán y no se cansarán sino que que cada día que dice la Biblia tendrán nuevas hoy esta noche vamos a tener nueva fuerza hoy esta noche vamos a tener una nueva fuerza porque vamos a recordar que el vive que ha resucitado y que el viene pronto por nosotros denle un aplauso a Cristo de la gloria glorioso Jesús gloria a Dios denle fuerte los aplausos al Señor glorioso Jesús glorioso Dios te adoramos Jesús gloria a Dios mi alma te alaba aleluya gloria a Dios porque Cristo lo hizo el hombre diga alabado sea Jehová aleluya gloria a Dios gloria a Dios vengan los diáconos glorioso Jesús cierre sus ojos un instante vengan los diáconos vengan Julio vengan Carlos Cegas glorioso Jesús te adoramos glorioso Jesús glorioso Dios vengan los diáconos hermanos no se si me escuchan los hermanos glorioso Jesús Julio vengan glorioso Carlos Cegas vengan glorioso Jesús te adoramos Dios te adoramos Dios glorioso eres creyente levante levante sus manos al cielo aleluya glorioso es su nombre Señor glorioso Jesús glorioso Jesús dije Julio venga glorioso Jesús glorioso Jesús si glorioso glорioso Mientras los diáconos, los obreros están orando por los símbolos del cuerpo y de la senda de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos cantando. Adorarte, quiero yo, Señor, a ti, adorarte, quiero yo, Señor, a ti, adorarte. Quiero yo, Señor, a ti, adorarte, quiero yo, Señor, a ti, adorarte, quiero yo, Señor, a ti, adorarte, quiero yo, Señor, a ti, adorarte. Le van a servir la Santa Cena del Señor. Le van a servir la Santa Cena del Señor ¿Dónde está? Después de usted tope la Santa Cena del Señor Quiere venir al altar de Dios Si necesito oración Voy a estar orando por usted Gloria a Dios, siga alabando a Dios Glorioso Jesús Glorioso Jesús Gracias Jesús